Miren, la Junta Central Electoral Aquí lo agarran asando batata Como decimos en el Cibabon Algunas veces ¿Qué pasó ahí, Mr. Isaac? Miren, señores La Junta Central Electoral Volvió a meter los dos pies en un zapato Recuerden ustedes que inmediatamente Se aprobó la Ley 33-18 Sobre partidos políticos y agrupaciones Y movimientos Pues bueno, se había solicitado Que se aprobase conjuntamente con esta ley Una nueva ley electoral Para que el sistema partidario dominicano Pues bueno, tenga un entramado jurídico Por el cual se pueda regir Como lo ha solicitado el pueblo durante décadas Entonces, ¿qué ha pasado últimamente Con este proyecto de ley Que descansa, o más bien que esté en la fase de discusión? Creo que está Creo que no, está siendo estudiado Por una comisión bicameral En el Congreso Nacional Entonces, la Junta Central Electoral Le ha planteado a la comisión Que estudia dicho proyecto de ley El cual está presidido por el Senador Aristide Victoria De que la Junta Central Electoral Sea o tenga participación Mejor dicho En la supervisión Del desarrollo de las encuestas Yo, particularmente Tengo mis reservas con relación a ese tema Y le voy a decir por qué Miren algo La Junta Central Electoral Producto de que el Partido de la Liberación Dominicana Que es el partido más grande que hay en nuestro país Pues Ha decidido de que las primarias Pues bueno Van a ser abiertas Y organizadas por la Junta Central Electoral Entonces Creo que dicho órgano del Estado Tiene una papa caliente Para el próximo torneo electoral Y yo no he escuchado Es probable de que estén trabajando Pero si están trabajando En el sentido de organización De esas primarias Que van a ser muy trabajosas Pero es lo que más le conviene Desde mi punto de vista Es lo que más le conviene Al país De que todo el mundo pueda participar Y tenga la opción De decidir Quién va a dirigir A través de cualquier cargo Que sea Que sea elegible Entonces No creo que la Junta Central Electoral Esté en la condición Esto es una propuesta de Julio César Castaño Esté en la condición De inmiscuirse en este tema De las encuestas Aquí sabemos El pueblo dominicano Conoce muy bien Cuál es el comportamiento De la gran mayoría O digo De todas las encuestas Son como la gran mayoría De los periódicos Que todo y todo mienten Que han adoptado La filosofía De Joseph Gebel Aquellos 19 principios En el cual En el número 16 Dice Miente, miente, miente Que una mentira Dicha mil veces Se convierte en una verdad Entonces Las encuestadoras De este país Han adoptado Esa filosofía De Gebel Quien para mí Fue uno de los más grandes En materia de propaganda Que todo periodista Debe estudiar a Joseph Gebel Independientemente De que haya sido Un sanguinario Un asesino Pero Hizo muchos aportes En materia de Propaganda Pero lo que queremos decir Es que la Junta Central Electoral Ustedes tienen Demasiadas cosas encima ¿Cómo se van a adentrar En un tema Que real y efectivamente No va a producirle nada Ningún beneficio Ni para ustedes Ni para Ni para la sociedad ¿Cuál es el beneficio Que va a obtener la sociedad De la participación De la Junta Central Electoral En las benditas encuestas Más bien O en el proceso Que utilizan las encuestas Para hacer una evaluación Ya sea a un candidato O a alguien Que se esté postulando O a un partido político ¿Eh? ¿Qué le va eso A significar al Estado? Un gasto adicional ¿Por qué? Porque yo entiendo Que hay que nombrar Un grupo de peritos ¿Para qué? Para que salgan las personas A vigilar las evaluaciones Que se hacen Entonces eso no le va a producir nada Porque aquí nadie cree En las encuestas Al final Cuando yo ve Ya ven las cosas muy cerradas Algunas para quedar bien Pues bueno Tratan de coincidir Con el que está alante Pero ustedes saben Cuál es el comportamiento Desde el inicio De la campaña De las encuestadoras Que tienden a manipular ¿Para qué? Para lucrarse Porque eso es lo que persiguen El chantaje Para lucrarse Entonces eso no es Lo que queremos Lo que queremos es Que la Junta Central Electoral Pues bueno Se dedique A fortalecer Ese anteproyecto de ley Que está descansando En el Senado de la República Y que lógicamente Ayude a trabajar Esa comisión bicameral Para que ya se apruebe De inmediato Esa ley Para que entre en consonancia Lógicamente Con la ley Que fue recién aprobada La ley De partidos políticos La 3318 Entonces Vamos a solicitarle A ese pleno Principalmente Al presidente Dejen eso Señores Ustedes no buscan Nada detrás de eso Ustedes lo que buscan Es desfasarse más Porque ustedes saben Cómo están las encuestadoras Aquí El nivel de credibilidad Que tiene el pueblo dominicano De las encuestadoras Entonces ¿Qué es lo que ustedes Van a buscar Detrás de eso? Entonces Ojalá y decidan Eliminar esa parte Que para mí No tiene ningún sentido Es la opinión Que yo tengo En ese sentido Sobre Sobre ese tema Ojalá y sea excluido Ya ustedes saben Señores legisladores Hay que prestarle atención A ese tema Que no le va a producir Ningún beneficio Al pueblo dominicano Ni a la misma Junta Central Electoral Vámonos a una pausa Y regresamos en breve Entonces ya Definitivamente Con el invitado Que nosotros tenemos Que le vamos a presentar A continuación No se No se No se No se No se No se